Empezamos, vamos a la chamba Se está poniendo bien oscuro por aquí también Un poquito aquí Fuimos, fuimos Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes Aquí les habla Víctor Carabeo Rapidito aquí, algo de vlogs En este canal de Víctor Carabeo Vlogs Bienvenidos, si no te has suscrito todavía Suscríbete ahora si estás viendo este video Dale click a la campanita para que no te pierdas ningún video De los que subimos aquí en este canal Y en todos mis canales de YouTube amigos Como ustedes ya saben Muchas, muchas personas se están Se están quejando sobre Sobre las visitas de Luis Alberto Aguilera Que no se la han puesto todavía A su segundo video que es anoche Y es por muchas razones Si amigos, por muchas razones Bueno, lo que pasa es que YouTube Antes, antes Como creo que fue como hace dos años O tres años atrás YouTube tenía un sistema De que cada persona que subía un video Y si ese video se iba No viral, pero tenía muchísimas visitas En un par de horas Antes los videos se frizaban En 301 views Ahí se quedaban esos videos Frizados por un buen rato Tal vez por un día, dos días Dependiendo, que no pasaban de ahí Eso quería decir De que ese video Estaba teniendo muchísimas visitas Y lo estaba viendo muchísima gente Bueno, entonces YouTube lo que hacía es Que frizaba esa cantidad A los 301, 302 Visitas en cada video Lo hizo así Porque ellos querían verificar También que Todas esas Todos esos views Que vienen Si eran legítimos Porque hay muchas personas De que uno puede Agarrar muchísimos views De las personas Que a veces uno Vende los views Por ejemplo Hay varias compañías Que te venden Las Las visitas En tu canal Para que tu Tu video Se vaya hacia arriba Entonces lo que ellos hacen Hacen un boost Que Que tienen muchísimo Como Un programa Que te suba el video Y te pones los views También Automáticamente Aunque las personas No lo vean Haz de cuenta que YouTube Eso le llama Fraude Y eso es lo que Estuvo haciendo Un buen tiempo Bueno, ahora También Lo está haciendo lo mismo Pero cada video Que uno sube Si puede llegar Hasta 100 mil 200 mil Dependiendo Pero si venden Que esa cantidad De van rápido 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 YouTube puede también Frizar esa cantidad Cualquier cantidad No importa si son 100 o 100 500 1 millón O 2 millones Se puede quedar ahí Por un par de horas Porque ellos lo que quieren Es verificar Que todas esas visitas Vienen de diferentes Usuarios No solamente De un usuario Que están viendo 100 mil veces 100 mil veces Ese video Y claro Creo que si te ponen Esos 100 mil visitas Pero tarda un buen tiempo Porque cada persona De que pone un video Y le das un like Y lo visitas Solamente te aparece Como un view O sea que Cada device Cada objeto Que tu tengas Para ver videos Como tu computadora Tu tablet Tu celular Son objetos Que tienen Que tienen Un IP address Es como Un IP address Tienen como Una verificación Que es única O sea que Con esa verificación Cuando tu haces Un click A un video Ya YouTube Te graba Esa verificación De tu computadora O tu celular O tu tablet Cualquier device Entonces Lo que ellos te graban De que tu visitaste Ese video Hace un par de horas Ya lo viste Eso cuenta Como un view Si regresas De nuevo Te cuenta También otro view Pero no te lo graba De inmediatamente Porque eres la misma persona Que estás viendo Ese view En el mismo celular A veces si funciona A veces si te capta Y te graba Las visitas Automáticamente A veces también Se toma un tiempo Pero no tiene Nada de malo De que Esas visitas Como supuestamente Se quedó En un millón Quinientos mil Visitas Pero creo que Para finales De un par de horas O para mañana Temprano Tal vez ya tenga Sus dos millones O pase más de dos millones De visita En ese video Hasta que YouTube Se les dé la gana Y diga Ok vamos a Esas visitas Son legítimas Vienen de varios usuarios Está haciendo un popular O un trending Lo que sea Entonces ellos Sueltan todas Esas visitas Y les aparecerá También En ese video De los Alberto Agilena Porque realmente Así se merecen Muchas Muchas visitas Y que esté En los trending De YouTube A nivel mundial Pero así se trabaja En YouTube Así que amigos Que no 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 digan Porque estaba diciendo Ya que si Era alguien Que estuvo también Ahí Hackeando YouTube No 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 Nada Nada que ver De todo eso Cualquier persona Nos ha pasado También a mí Y todo eso Pero lo más importante Es que uno Comparta Los videos Con sus amigos Sus familiares En sus redes sociales Para que así Todas las gentes Que ustedes conocen En las redes sociales También puedan Ver ese video Y esa visita Y ese view Y ese like Claro que cuenta Y aparecerá También ahí En cada video Y en cada visita Que aparezca ahí En YouTube Así amigos Es que no se preocupen Que todo está bien Y ahorita Vamos rumbo A Hudson O sea Estos busos nublados Se están poniendo de noche Y aquí casi A las 7 de la noche Y está un poquito Oscuro Miren Tengo una motocicleta Aquí en frente Mío Mira cómo se ven Estamos esperando Pero está Una canción Bien buena De Luis Alberto Bueno amigos De todos modos Rapidito aquí Un vlog Para todos ustedes Para dar información Porque hay muchas personas Que me mandaron mensaje Y ya tengo ese video También que lo subí Cuando fui A grabar un video Entonces lo grabé Rapidito en mi celular Para informarles A todos ustedes De lo que estaba pasando Porque me lo estaban pidiendo Que les explicara Un poquito De lo que pasó De todos modos amigos Como siempre Aquí Víctor Caraveo Suscríbanse Para más vlogs Aquí que les voy a traer Más vlogs Entretenidos Hablando de todo un poco Lo que está pasando En la farándula Detrás de cámara Todo lo que estamos haciendo Ahí Porque ese es El chiste De que le demos O que le haga Contenido bien bueno Para ustedes Para que se informe también De todo lo que está pasando En la farándula Como siempre amigos Suscríbanse See you soon Víctor Caraveo amigos See ya Ok Bye